Muy buenas a todos los gamers, que tal estáis? Hoy os traigo un noticiario Yonacles Hace mucho, mucho tiempo que no os traía un noticiario Desde que salió Pokémon X y Y Porque no había salido nada más, vale? Bueno, miento, si que había salido Vale, alguna de las noticias que os traigo hoy Ya habían salido No como noticias, o sea, como rumores, más que nada Y bueno, pues, vamos a ver, ¿no? A ver que noticias son esas Vamos con la primera Dianse, un nuevo Pokémon Se confirma el nuevo, por así decirlo, trío legendario, vale? Cada generación tenía que tener uno Y esta no iba a ser menos Así que Dianse es el primero que forma el trío Es el Pokémon Joya Es de tipo Roca, Hada, vale? Tiene cierto, cierto parecido, bueno, parecido bastante razonable Con Carbink, aquí lo vemos en pantalla Pero no tiene nada que ver Según se confirma que no tiene nada que ver con Carbink Pero no se descarta que pase algo con Manafi y Fione, ¿vale? Lo que pasa es que de momento no tiene nada que ver, ¿vale? Se confirma que no tiene nada que ver, ni evolución, ni nada Luego, el ataque característico de este Dianse será la Tormenta Diamante Diamond Storm, en inglés Que es un ataque físico de tipo Roca Y la descripción dice El usuario lanza una Tormenta de Diamantes para dañar al Pokémon objetivo También puede subir la defensa del usuario Tiene 100 de potencia y 95 de precisión Así que es un ataque bastante poderoso Se puede comparar con Roca afilada, yo creo Incluso tiene más precisión Que Roca afilada Y bueno, encima puede subir la defensa Está bastante bien, como con la ferreera Sí, con la ferreera puede subir la defensa también Luego están los stats a nivel 100 Pero sin los Fs puestos, ¿vale? En PS, Dianse tendrá a nivel 100 222 de PS Sin Fs, recuerdo, sin Fs puestos En ataque 236 Defensa 300 Ataque especial 236 Defensa especial 344 Y velocidad 135 Lo que podemos ver Es que Dianse sea un Pokémon bastante defensivo ¿Vale? Otro muro Otro tanque especial ¿Vale? Lo vemos aquí 344 Aunque defensivo físico también También delita, ¿eh? 300 de defensa Será muy lento por lo que vemos 135 Y... Y los ataques pues los tiene Equilibrados pero más bien bajos ¿Vale? Y bueno, pues... No había ningún otro Pokémon de tipo Roca, Hada Aparte de Carvic Y por eso también se... Se especulaba mucho con él Pero se confirma que no tiene nada que ver Vamos con el siguiente Pokémon Que es Jupa El Pokémon Travesura Que es de tipo Psíquico Fantasma Es el segundo del trío Psíquico Fantasma es el primer Pokémon Que tiene esta combinación de tipos A mí me gusta mucho Psíquico Fantasma, la verdad Su ataque... Bueno, después aquí ataque revelado Pero es su ataque característico Hoyo Hiperespacial, ¿vale? La verdad es que no sé No tiene mucho... No sé, no me parece un ataque, ¿vale? Hoyo Hiperespacial Parece... Oh... Una cosa inventada así Tope de random, ¿sabes? No sé Bueno, es un ataque especial De tipo Psíquico, ¿vale? Y la... La descripción dice Un hoyo negro es creado en la superficie Jupa se mete a través de él Y sale justo detrás del enemigo Nunca falla y atraviesa movimientos Como protección y detección Tiene 80 de potencia Es decir, este ataque Es como golpe a un brío ¿Vale? Que... No sé si golpe a un brío es más poderoso Pero de tipo Fantasma No sé si es más poderoso Pero no sé No tengo ni idea ahora No me acuerdo Pero es igual que golpe a un brío Y puede atravesar protección y detección Como golpe a un brío Y un ataque de... ¿Cómo era el ataque de... Golpe Fantasma? O algo así No sé, no sé El de... Lo diría Pumkabu La evolución Gurghast, ¿vale? El de Gurghast Bueno, vamos a ver sus stats A nivel 100 Synapse DPS tendrá 301 De ataque 231 De defensa 154 Ataque especial 315 Defensa especial 296 Y velocidad 177 Este Pokémon será un poco más... Repartido, ¿vale? Pero será más ofensivo que Dianse Por lo que se ve Con los 315 de ataque especial Ataque físico no tendrá gran... Gran cosa La defensa física la tendrá bastante baja Eso es lo que peor tenga Y bueno A lo mejor también podría funcionar como pequeño muro Defensivo especial De velocidad pues... Bastante lento también Por lo que se ve Va a ser bastante lento Y... Pues nada La verdad es que el diseño de este Pokémon Me gusta bastante Dianse no está nada mal La verdad Me gusta, me gusta Y vamos a ir a por el último del trío Que es Polcañon El Pokémon... Interrogante Yo puedo ser interrogante Porque no tengo ni idea De lo que es Y tampoco lo han clasificado como una especie Aún Así que... No puedo clasificarlo yo Como ninguna especie Bueno, este... Lo más interesante de este Pokémon Es su tipo Que será Fuego-Agua Por fin El esperadísimo... En la esperadísima combinación de Fuego-Agua Yo creo que todos Todos Queríamos ver un Pokémon De esta combinación de tipos Fuego-Agua Y por fin hay uno Volcán Su ataque... Eh... Eh... Lo diré Bueno, su ataque... El ataque revelado de este... De este Volcán Porque no me sale la palabra Lo he dicho antes y ahora no me sale Eh... Característico eso Su ataque característico Esa es erupción de vapor Que es un ataque especial De tipo Agua El usuario cubre a su objetivo En vapor supercaliente Puede llegar a quemar Tiene 110 de potencia Y 95 de precisión Es decir Es un escaldar a toda potencia ¿Vale? Un escaldar a toda potencia Con 5% menos de precisión Que escaldar Hmm... Bastante... Bastante bueno la verdad Erupción de vapor Eh... Será el nuevo... El nuevo escaldar De la... De los torneos Del VGF Pero no creo que se use tanto Eh... Y además si solo lo puede aprender Volcanion No se sabe aún Si Volcanion No creo Pero Volcanion No creo No se si será Eh... Uber no creo ¿Vale? Eh... Overeuse Ya se verá Cuando salga Y bueno Vamos a ver los stats Al nivel 100 Sin Eps DPS extender 275 Ataque 254 Defensa 276 Ataque especial 247 Defensa especial 235 Y de velocidad 176 Otra vez Como los dos anteriores Vemos que es un Pokémon Bastante lento O sea El trío es bastante lento La verdad Ya que eh... Comparado con el trío De nubes El trío de nubes Eran los tres Bastante rápidos Pues esos tres Son bastante lentos Los tres Y Volcanion Está mucho más equilibrado Tanto en las defensas Como en los ataques Podríamos decir Que... Como un pequeño Muro físico Se podría usar Como pequeño Muro físico Es que no lo veo Es que no sé Es un Pokémon Bastante mixto Tanto en las defensas Como en los ataques Y no sé Como se podrá utilizar Ya veremos Ya veremos Y si se puede utilizar En... En... En competitivo De momento Vale Y ahora pues Vamos a pasar A... Unos nuevos megas Que también se confirmaron Hace un... Bueno, se confirmaron Se rumorearon Hace un... Tiempo Y no sé si aún están confirmados Megalatios y Megalatias Si son... O sea Serlos Son Que sean reales Ya no lo sé Vale No están... Que yo sepa No están confirmados De momento Además que los megas Tienen una bolita Vale Donde pone Level Vale Tienen la bolita de Mega O sea El simbolito ese de Mega Pues yo no lo veo Por ningún sitio La verdad Y... En cuanto a su forma Pues los veo Prácticamente iguales Vale Solo que bueno Veo a Latias Un poco más Inclinado Y... Y las diferencias Pues Como no sea por el nombre Y por el género A lo mejor Un poco más pequeño A Latias Pero no tengo ni idea No sé No le veo diferencias Aquí Si se confirma Eh... Le habrá cagado bastante Game Freak Porque son bastante parecidos Y no sé Los dos son de color lila Que sí Puede ser la fusión Del rojo y el azul ¿No? Azul, rojo y azul Hacen morado Y fue ser el color De este Megalatias y Megalatios Pero Dos Pokémon Tan, 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 tan Parecidos Es que ni Plaza Ni Minun Se parecen tanto ¿Sabes? O sea Hay diferencias Pero no sé No sé A ver si serán Reales O No De momento pues Acabamos con estos Megas Y también decir Otras cositas Que tengo por aquí Apuntadas Vale A ver Megalatios y Megalatias Conservarán Si Bueno Aquí se especula Aquí se dice Que están confirmados Ya Pero yo no lo sé Así que No quiero decir nada Megalatios y Megalatias Conservan su tipo Dragón Psíquico ¿Vale? Selevi También Conservará su tipo Psíquico Planta Hombre Es que Que podría cambiar A Hada Planta Es que No sé Mejor Mejor que se quede En Psíquico Planta La verdad Y luego se habla De un Quinto Meteorito De Dioxis Que no tengo ni idea Porque se ha salido En el juego No tengo ni la más remota idea Es la primera vez que lo escucho Que hay un quinto meteorito De Dioxis Si vosotros Lo sabéis Comentadlo abajo En los comentarios Porque yo Primera noticia No sabía que había Un quinto meteorito De Dioxis En el juego ¿Vale? Pero se dice que es Que no Que es solo para confundir ¿Vale? Que Es otro más Para su forma de ataque Así que a lo mejor La forma de ataque Tendrá otra forma De ataque O No sé No sé No sé No tengo ni idea Pero ya os digo Primera noticia Que había otro meteorito Luego También se confirma Que no hay más megas Aparte de Latislatias Estos son los últimos megas Que saldrán En sexta generación Y que no habrá Más Pokémon Aparte de los Ya existentes ¿Vale? Los que Ya han venido Y estos tres últimos Que se han confirmado Dianse Juppa Y Volcanion Aparte de eso Ya no habrá más Pokémon Vamos a pasar A la siguiente La siguiente noticia ¿Vale? Esta es Una película de Pokémon Pokémon Hakai no Mayu Bueno No sé cómo se pronunciaría En japonés ¿Vale? La traducción literal Sería el capullo De la instrucción La traducción La traducción Del título No está confirmada ¿Vale? Solo es la traducción Literal Del japonés ¿Vale? La verdad es que Yo creo que la cambiará Porque queda un poco más ¿No? Queda un poco de No sé Bueno Os dejaré el trailer De la De la peli En En la descripción ¿Vale? Porque no me No me No me la ha querido jugar A ponerla en el En el Power Eh Porque Youtube Ahora está muy duro Con el copyright Y prefiero no jugármela Eh Entonces Tenemos Se han filtrat Bueno Lo que se ha visto Es que sale Ixerneas E Ibeltal Son lo que Las dos imágenes Que he podido coger Y Que la fecha de lanzamiento En Japón Será el 19 de Julio De 2014 O sea Que aún Queda un montón Queda Menos de un año Pero Queda un montón Quedan Ocho Ocho meses Bueno Siete y medio Una cosa así Pero que aún Queda Queda un montón Para la película Pero bueno Tiene Tiene buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta Ya os digo Os dejaré el trailer En la descripción Por si lo queréis ver Eh Vamos a seguir Vamos a La siguiente noticia Que es una nueva actualización De Pokémon X Y Eh La verdad es que me enteré Porque entré sin querer En la Nintendo Shop ¿Vale? Porque si no no me entero De la nueva actualización Eh No No la No la No la anunciaron Ni nada Fue Sacarla y ya ¿Vale? ¿Qué hace esta nueva actualización? Eh Pues decirle adiós Al InstaCheck Al Battle Analyzer Y al Glitch De Clonar Entre otras cosas Entre otros glitch Que había sueldos por ahí Uno que he leído yo Que Que Los Pokémon aprendían ataques Cuando te los pasaban Por Por el intercambio prodigioso Y no sé qué más No sé Cosas así raras Pero bueno El InstaCheck Para quien no lo sepa Es el Es un programa Para Para conseguir Shinies Creo que era No lo he usado Por eso no tengo ni idea O sea Yo paso de usar esas cosas Son Es como el PokéSap Son cosas Basura Son basura Todo es basura El Battle Analyzer Es mucho peor A un Que en InstaCheck Que es para O sea Este programa Te dice Los Que movimiento Te va a usar El contrario En el combate Es decir Más trampas Es que Por favor O sea ¿Quién es capaz De crear un programa así? Es que Menos mal Que Nintendo Se ha movido rápido Game Freak Se ha movido rápido Y ha podido Sacar una nueva actualización Para quitar estos programas Y el Glitch de Clonar Que supongo que será El de Clonar En el intercambio En el En el En el GTS No tengo ni idea Tampoco lo he probado Así que Paso Paso en verdad Pero bueno El de Glitch de Clonar Aún Porque No sé No No Sé que Es un poco de trampas ¿No? Pero Verdad No perjudicas a nadie En el Battle Analyzer Jope Jope No sé Que tengo un programa Te diga Que ataque te va a usar El rival Para predecirlo Basura Es basura Esto Esto es mucha basura Y bueno Os dejaré Bueno No os dejaré nada En la descripción Os dejaré El Lo del trailer Pero esto nada Para tener la nueva actualización Entráis en el En el Nintendo Shop ¿Vale? Y ahí os la descargáis Fácil Fácil y sencillo Si no la encontráis Pues Me lo decís por comentarios Y os digo Un poco Dónde está ¿Vale? O ponéis Ya os digo Yo la encontré así ¿Eh? Bueno Porque me enteré Es que la vi ahí Y luego se me perdió Y no sé Y la tuve que buscar En el buscador ¿Vale? En el buscador De la Nintendo Shop Ponéis Actualización Pokémon X Y Y os saldrá la nueva ¿Vale? Es la versión 1.2 Y Bueno Pues Vamos a la última noticia Yo creo que La más esperada de todas El Banco Pokémon El Pokébank Eh Muy esperado Por todos Ya queremos Nuestros Pokémon De quinta generación Bueno De quinta y de anteriores ¿Vale? Pero Estarán en quinta Nuestro Pokémon Blanco, negro Blanco, dos Y negro, dos El Pokémon Bueno El Banco Pokémon Tendrá lugar El lanzamiento El 27 de diciembre ¿Vale? Eh Creo que será mundial No sé si será mundial O primero en Japón No sé Pero bueno El 27 de diciembre En España Eso seguro Y El coste será De 4,29 euros Al año Es decir Eh Ha habido muchas quejas De que De que Es muy caro Que si No se tendría que pagar Por esto A ver Yo Eh Pienso que Que los que están detrás Del banco Pokémon O sea Es mucho trabajo ¿Sabéis lo que Lo que cuesta hacer eso? Lo que cuesta Hacer un programa Para pasar Pokémon De una generación Bueno De generaciones anteriores Eh Totalmente distintas ¿Vale? Con un hardware Y todo esto Vale No entiendo mucho Pero bueno Eh Totalmente distintos ¿Vale? Porque La 3DS Es una consola De nueva generación Y No es compatible Con las anteriores Entonces Es muy difícil Crear un programa Que puedas Pasarte Eh Los Pokémon De quinta generación A sexta Es bastante chungo Entonces Esto requiere un coste ¿Vale? Un coste bastante alto Yo creo que 5 euros al año No es tanto No Yo pienso ¿Vale? A lo mejor Podría haber sido Un poco menos Sí Podría haber sido Un poco menos Pero pienso que No es tanto La verdad Es como quien Es que Es como quien Se queja Con el Whatsapp Hay que pagar Menos de un euro Al año Para poder usar Whatsapp ¿Pero de qué te quejas? En serio O sea ¿Sabes? No sé No sé No sé Pero bueno Voy a explicaros Un poco Cómo va el Poké Bank ¿Vale? Muy poco Porque No me ha dado tiempo A mirarlo todo Pero bueno Os dejaré Eso sí Os dejaré El primer El primer trailer Por así decirlo Del Banco Pokémon En la descripción También Os lo dejaré Y bueno Como vemos aquí En la segunda imagen La que pone Pokémiles Y Battle Points Pues podremos Podremos Elegir Entre Que queremos Si Pokémillas O Puntos de batalla Las Pokémillas No sé Lo que son aún ¿Vale? No tengo ni idea He oído mucho Hablar de ellas Pero no tengo ni idea Lo que son Los puntos de batalla Supongo que serán Los de Los de la mansión ¿Vale? Serán esos Y bueno Como vemos En la imagen De abajo El Poké Bank Está dividido En grupos ¿Vale? Y por lo que se ve No sé si No sé si Será así Pero bueno En el grupo 1 Se ve que pone 100 ¿Vale? 100 Será la cantidad De Pokémon Que hay Yo creo que En cada grupo Cabrán 100 Pokémon Y si hay 10 grupos Cabrán 1000 Pokémon ¿Vale? Es una barbaridad Y ahora vamos a ver Una de las características Que más me gusta Del Poké Bank Es que se confirma Que se podrán transferir Cajas completas De una sola vez Con el Poké Transportador Poké Transportador Ya sabéis Que es un Es un programa Que viene añadido Al banco Pokémon Y que es Bueno Es el trasladador Como se le llamaba antes Que se podrán pasar Cajas enteras De una sola vez Es decir Yo lo que pensé Y lo que pensamos todos La primera vez es Oh no Tendría que ir uno a uno Pasándolos No, no, no Cajas completas Es decir De 30 en 30 Es una barbaridad La verdad Eso está muy muy bien Y ya os digo Os dejaré abajo El tráiler El pequeño tráiler Del Poké Banco Del Banco Pokémon Y el tráiler De De la película Para quienes Estén interesados En En las películas ¿Vale? También Había una noticia Que a partir Del 23 de diciembre Hasta el 7 de enero En el canal Disney XD Daban una película De Pokémon Cada día ¿Vale? La daban dos veces Una por la mañana Y otra por la noche O por la tarde noche Eso no me lo he mirado mucho Porque Bueno Las películas ya me las he visto todas Y bueno Tampoco tengo el canal Disney XD Pero bueno Para quien lo tenga Pues que sepa Que a partir del día 23 Habrá una película Cada día De Pokémon Creo que la primera No sé si era de No sé No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Entre ellas está la de La de Kyurem La de Lucario La de Darkcry Pues esas Esas las de La de Cekromi Regian También están Y bueno Pues aquí despido El noticiario Ya hacía mucho tiempo Que no he grabado Un noticiario Porque Desde Pokémon Desde la salida De Pokémon X e Y Pues Ya no ha habido Muchas noticias Y yo tampoco Quería desvelaros Los megas Ya sabéis Que no hice Noticiario Para los megas Megapinsir Y Megabannet Y cosas de estas Porque no quería Destrozaros La La Bueno Quería chafaros La sorpresa Y yo tampoco ¿Vale? Porque yo No conocía Todos los megas Que habían salido Megamanectric Y Megabannet Me los encontré En el juego Antes Antes de saber Que existían ¿Sabéis? O sea En una batalla online Que hice No sé Y bueno Pues esto es todo Nada más Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente vídeo También Cabe decir Que Ayer subí Un combate ¿Vale? Un combate De Shauron Contra Un Un amigo Y suscriptor Pues quien no lo haya visto Pues que se pase Porque es un Buen combate Vale mucho la pena La verdad Y bueno Eso es todo Nos vemos en el siguiente Adiós